Hola chicos del curso Fenómenos de transferencia de calor, mi nombre es Gabriela Sandoval y este es el cuarto video de esta serie de cuatro que estoy grabando sobre convección forzada interna en este video vamos a hablar sobre flujo laminar y flujo turbulento en tubos cuando nosotros queremos calcular, y esto es básicamente mostrarles correlaciones nosotros en algún momento conversamos sobre que el estudio del fenómeno de convección se basaba principalmente en la definición, cierto, del coeficiente de transferencia de calor H y para eso nosotros trabajamos con el número de Nusselt que se define como H partido en K por un diámetro hidrodinámico y entonces lo que nosotros hacemos es buscar una expresión para calcular el número de Nusselt de acuerdo con una cierta geometría y con ese valor nosotros despejamos a partir de esta ecuación, cierto, el factor de convección H entonces nuestro H se va a calcular como el número de Nusselt por K partido en el diámetro hidráulico que va a tardado por la geometría, cierto, de esta configuración y cuando estamos trabajando con este caso de tuberías circulares, cierto, vamos fíjense que aquí esta tabla estaba para flujo laminar completamente desarrollado ya definimos lo que era un flujo completamente desarrollado y el número de Nusselt se va a dar para estas dos configuraciones principales que nosotros vimos en el primer video o en el segundo que habla de la configuración temperatura en la superficie constante o la configuración QS constante ya y para un flujo laminar completamente desarrollado y TS constante este número de Nusselt va a ser 3,66 ya y también tenemos configuraciones en rectángulo donde este número de Nusselt está dado para la relación la razón A partido en B ya este es para otras configuraciones como elipses y triángulos el desarrollo del flujo laminar en la región de entrada para un tubo circular de longitud L sujeto a una temperatura superficial constante ojo aquí esto está sujeto a una temperatura superficial constante el número promedio de Nusselt para la región de entrada térmica se puede determinar a partir de esta ecuación ¿cierto? y si se fijan este número 3,66 es este número que se define cuando este flujo está completamente desarrollado ya cuando está en desarrollo ¿cierto? se considera este término adicional cuando la diferencia entre las temperaturas de la superficie y la del fluido es grande tenemos esta otra expresión para el número de Nusselt donde todas las propiedades se evalúan a la temperatura media de la masa del fluido recuerden que sería la temperatura de entrada más la temperatura de salida dividido en 2 eso es TV salvo por muese que se evalúa a la temperatura de la superficie ¿ya? y ahí tienen otra otra forma de calcular el número de Nusselt que es cuando la diferencia de la temperatura de la superficie y la del fluido es muy grande ahora ¿qué pasa con el flujo turbulento en tubos? para tubos lisos el flujo es completamente turbulento para Reynolds mayores a 10.000 ya y para calcular el número de Nusselt se utiliza la ecuación de Colburn que es esta que está acá 0,023 por Reynolds elevado a 0,8 por el Prantl elevado a un tercio y esta es válida para este Prantl entre 0,7 y 160 y para un Reynolds mayor a 10.000 otra versión es la ecuación de Dittus Volter que muchas veces se prefiere a la de Colburn donde este número de Prantl va a ser igual o sea, perdón este número de Prantl va a estar elevado a un coeficiente N que va a ser igual a 0,4 cuando nosotros estamos hablando de calentamiento o para 0,3 cuando el fluido se está enfriando ya y estas ecuaciones son válidas cuando la diferencia de temperaturas entre el fluido y la superficie de la pared no es grande y todas las propiedades se evalúan en la temperatura media del fluido ya porque ustedes las propiedades como el Prantl la viscosidad la densidad la capacidad calorífica el coeficiente de conductividad térmica todas las van a determinar para el fluido a la temperatura TV que es el promedio entre la temperatura de entrada y salida ahora cuando la temperatura la variación de temperaturas es grande puede usarse esta otra ecuación de Cedar-Tate que es válida para Prantl entre 0,7 y 17,600 y Reynolds mayor a 10,000 también porque estamos en flujo turbulento y todas estas propiedades se evalúan a la temperatura TV excepto por Mu S que se determina a la temperatura de la superficie ya bien y por último vamos a ver qué correlaciones tenemos para el flujo a través de una sección anular entre tubos concéntricos que es una que vamos a necesitar utilizar cuando hablemos de intercambiadores de calor porque vamos a tener un fluido que va a fluir ¿cierto? por el interior del tubo y va a haber otro que va a fluir por este espacio entre los dos entre los dos tubos ¿ya? y en este caso el número de Nus el paraflujo laminar completamente desarrollado en una corona ¿cierto? que se le llama esta configuración en una corona circular con una superficie isotérmica y la otra adiabática estamos pensando que la superficie externa adiabática se va a definir sorry que este diámetro hidráulico es de O menos de sub i ¿ya? y el número de Nusselt ya sea interno y externo ¿cierto? el Nusselt es al interior de este tubo pequeño y el Nusselt al exterior de este tubo va a estar dado para esta razón entre los diámetros interno y externo ya ustedes van a tener esta diapositiva o van a tener esta foto y esta es bueno está tomada de Casey Perkins de 1972 pero esta tabla en particular está tomada del libro transferencia de calor y masa de Junus Angel bien y esas son todas las configuraciones entonces con las que nosotros podemos trabajar para intercambiadores de calor de tubos vamos a tener intercambiadores de calor de tubos concéntricos vamos a tener intercambiadores de calor de carcasa y tubos y también vamos a estudiar intercambiadores de placas pero para esos intercambiadores de placas las formas de calcular el coeficiente h ¿cierto? y por ende para estas correlaciones para el número de Nusselt van a ser distintas las vamos a estudiar más adelante ¿sí? y con eso se acaba esta serie de cuatro videos espero que se hayan entendido estos conceptos principales tienen a disposición mi correo electrónico en caso de alguna duda y nos vemos en un próximo video que estén súper bien chicos chao